¿Habrá Brixa o no habrá Brixa? Lo que se refiere de los últimos días fue que tuvo lugar un nuevo encuentro, creo que es el decimoquinto, ya no lo recuerdo, de lo que son los Brix, que originalmente eran los Brix. Sudáfrica hace unos años se unió. Antes que nada explicamos a los compañeros y compañeras por qué ahora Argentina se ha sumado, aparentemente junto a otros países, a este espacio. Pero explicamos primero qué son los Brix, que ahora son los Brix, pero ahora van a ser los Brix más. Bien, hace unos años lo que es la Federación Rusa, China, India y Brasil empezaron un acercamiento, si bien fue diplomático, pero que buscaba en realidad vincular a estos espacios que si se quiere son los grandes mercados y productores emergentes del mundo actualmente y en ascenso permanente a los que se sumó desde hace unos años Sudáfrica. Como una alternativa a, creo que no hay novedad en esto, todos y todas sabemos que la hegemonía económica, política y militar de los últimos 40, 50 años la viene teniendo Occidente, particularmente a partir de Estados Unidos y a cococho de eso viene lo que es la Unión Europea. Que la moneda de cambio a nivel mundial siga siendo el dólar, algo está diciendo, ¿no? Digamos, los negocios del mundo se hacen en función de lo que es el dinero del imperio, hablándolo de un modo muy así, bruto, si se quiere. Y habíamos estado viviendo además, particularmente en la última década, los últimos 15 años por lo menos, quizás 20, podemos hablar de, tras el final de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Lo que se llamó la globalización, que básicamente fue la universalización del capital a lo largo de todo el planeta. Prácticamente no quedan ámbitos que no hayan sido penetrados por la capacidad económica y obviamente por la influencia política que esto conlleva. La hegemonía la tiene Estados Unidos. Pero ¿qué ha pasado a partir de la constitución de los BRIC? Estos países han empezado a tener una vinculación económica mediada por fuera, ha intentado hacer esto por fuera del patrón dólar y también por fuera, en muchos casos, de lo que son las distintas organizaciones de comercio a nivel internacional. Ahí, por ejemplo, tenemos la Organización Mundial de Comercio y otras organizaciones, que lo que hacen es, por ejemplo, a muchos países que han atravesado procesos socialistas y que después han evolucionado, vamos a decirlo así, a países capitalistas, donde, pero que como su pasado socialista les determina, todavía, en muchos casos, el caso, por ejemplo, de Rusia, el Estado tiene un lugar bastante central, ciertos organismos también de control, cosa que, por ejemplo, en los países capitalistas, o como se les dice, los países libres, para hablar de los países de naturaleza occidental, en general carecen de ciertas regulaciones, ¿no? Pero que, en realidad, lo que sabemos es que las regulaciones, en realidad, funcionan particularmente en beneficio de los países centrales, ¿no?, de Estados Unidos y la Unión Europea, y Japón, que es el último, digamos, vínculo que tiene esto. Ya sabemos que existe lo que se llama el G7, ¿no?, donde están las principales economías del capitalismo, y no son solo economías, sino que eso también se traduce en colaboración militar y política, ¿no? Este, bueno, el BRIC buscó ser como una suerte de contrapeso a todo esto en su momento, porque todos estos países, particularmente el caso de Rusia, por ejemplo, ¿no?, que después de la disolución de la Unión Soviética, atravesó un montón de circunstancias conflictivas, este, digamos, para, en su búsqueda de reinsertarse económica y políticamente en el mundo, ha encontrado un montón de conflictos, particularmente de parte de Occidente, ¿no? Que buscaba que esa supuesta invitación a la libertad de la que siempre hablan los países bajo la hegemonía estadounidense, en realidad es algo bastante discutible, porque eso siempre está condicionado por lo que, los límites que impone hasta dónde le conviene a Estados Unidos y sus socios, ¿no? Entonces, bueno, esta suerte de mundo unipolar, que muchos lo presentan como multipolar, pero que en realidad es unipolar porque la hegemonía es la hegemonía del capital, en última instancia, y esto estaba expresado particularmente por la capacidad militar de Estados Unidos, en los últimos años ha encontrado su contrapeso en lo que son los BRICS. Y los BRICS no solo han sido, digamos, solo una fotito de entre amigos, sino que lo que viene pasando es que han empezado a integrarse, han empezado a hacer intercambios, comercio, incluso intercambios de tecnología, asistencia, incluso de tipo militar en algunos casos, y todo eso pasó por fuera del patrón dólar y también por fuera de la hegemonía de Estados Unidos. Hace una semana pasó algo increíble, que fue que la India logró llegar con una misión a la Luna. La India, que es un país que tiene millones de personas en situación miserable, ¿no? Pero que es un país que así y todo está en franca expansión y desarrollo, ha logrado llegar a la Luna. Esto es algo que era impensable. Creo que tiene el tercer Producto Interno Bruto del mundo. Ahí estamos. Ahí es donde empezamos a hablar en serio de todo esto. Y si nos ponemos a hablar y pensamos lo que es China, bueno, creo que ahí algunas cosas son bastante evidentes, ¿no? Hoy claramente es el más grande, no solo productor de un montón de productos, sino que es uno de los principales consumidores a nivel mundial. Incluso gran parte de la producción de bienes de Estados Unidos tienen como destino China, ¿no? Digamos, algo que era impensado hace 20 años, por lo menos. Entonces, ¿qué pasó? Este grupo se ha consolidado, ha logrado sobrevivir a los cambios de gobierno de algunos de estos países, que en algún momento se podría haber pensado que quizás hubiese significado, por ejemplo, la gestión de Bolsonaro en Brasil. Todo el mundo hubiese pensado que era el momento en que se iba a bajar, pero evidentemente la gente de Bolsonaro supo ver que, más allá de las diferencias ideológicas, vamos a una Francia muy yanqui, business y business, ¿no? O sea, los negocios son negocios y Brasil siguió vendiéndole mucho, ¿no? A los chinos, ha encontrado mercados, ¿no? También ahí en Rusia, con Sudáfrica, bueno. Entonces, más allá de las diferencias ideológicas, lo que terminó primando fue los beneficios económicos que genera todo esto. Bien, se venía hablando hace tiempo de que ya había esta consolidación de estos cinco socios originales, los repetimos, son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que este espacio quería empezar a diputarle un poco esta hegemonía global económica, y por ende después también ya dijimos, ¿no? Se traduce en cuestiones políticas, a Estados Unidos y a Occidente en general. Y ha tenido lugar, la pasada semana ya terminó, fue esta cumbre BRICS, que tuvo lugar en Johannesburgo, en Sudáfrica, en donde, si bien había varios pedidos de países que decían que estaban interesados en integrarse, Argentina era uno de ellos, pero todo parecía quedar en que iba a ser materia como de debate, y por ahí no se iba a terminar resolviendo nada, iba a quedar más que nada una cuestión anecdótica, si se quiere, pero bueno, sobre el final, cuando eran las últimas horas de que se estaban terminando de resolver algunos aspectos, hubo una declaración, habló Ramaphosa, que es el presidente de Sudáfrica, leyó lo que fue la declaración final de este encuentro, y se decidió la inclusión de un montón de nuevos países. Si mal no recuerdo son seis o son siete, ahora me olvidé. Seis. Pero entre ellos está Argentina, que es la novedad. Hay otros países que también son muy extraños, por ejemplo, ingresó, esto es una novedad absoluta, Arabia Saudí, Arabia Saudí que es un socio estratégico desde hace años de Estados Unidos, pero que evidentemente, en los últimos años, muchas restricciones y cuestionamientos que le vienen haciendo Estados Unidos a Arabia, porque tengamos presente de que en Medio Oriente, quien tiene presencia en términos hegemónicos es Estados Unidos en dos países que son relevantes para la zona, pero que a la vez son antagónicos. Uno es Israel y el otro es Arabia Saudí. Entonces, eso probablemente signifique complicaciones históricamente para lo que es Arabia Saudí, y Arabia Saudí evidentemente ha empezado a mirar para otro lado, y se ha pedido integrarse y ha sido aceptada su presencia en los BRICS. A esto ingresó Argentina también, ha recibido la invitación. Ha ingresado Irán. Irán, un enemigo histórico de Estados Unidos, y que guste o no, hoy es una potencia militar, con capacidad nuclear, con desarrollo tecnológico sobresaliente, particularmente en lo que es industria aeroespacial y militar, ¿no? Y que obviamente ingresar a Irán a esto es una mojada de oreja, ¿no? Particularmente para Estados Unidos, y bueno, en la zona, ¿no? Su alidad de Israel. Y de hecho, algo que pasó en paralelo ha sido el establecimiento de relaciones diplomáticas que estaban cortadas hace más de 20 años entre Irán y Arabia Saudí. Ni siquiera tenían embajada entre sí porque estaban enfrentados países que son musulmanes, países que son árabes. Bueno, el caso de Irán son persas, pero bueno, me quiero referir a que es... Bueno, obviamente estamos hablando de Oriente. Pero digamos, son países que estaban enfrentados históricamente por lo que son los intereses de Estados Unidos. Esos países hoy han recuperado sus relaciones, se han integrado de modo muy veloz, porque en realidad la diferencia estaba generada desde afuera, vuelvo a decir, por Estados Unidos. Bueno, no porque tuviesen grandes problemas entre sí estos países. También se ha integrado a Etiopía. Esto también es un hallazgo. Bueno, y un par de países más. Más allá de eso, que no... Bueno, no viene al caso ahora que lo mencionemos, pero digamos, esto ha significado a nivel local un montón de situaciones. La primera ha sido un poco la sorpresa, porque de hecho coincidió el inicio de lo que fue esta reunión de los BRICS con lo que habían sido los resultados electorales aquí en Argentina. Hacía meses que se había dicho ya que Alberto Fernández iba a tomar lugar, porque estaba abierta esta posibilidad a que Argentina se integre, pero con los resultados de que en primer lugar quedó en los votos Javier Millet y segundo quedó Patricia Bullrich, y ambos han manifestado, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, han manifestado su rechazo explícito a que Argentina se integre, había quedado en duda el hecho de que Argentina pueda participar de los BRICS, porque se dudaba de que tenga sentido, a sabienda de que esta gente iba a querer romper esto a priori. Y por lo cual Alberto Fernández se bajó del avión, lo mandaron a Santiago Cafiero, Santiago Cafiero ni siquiera fue, mandó una persona y Alberto Fernández participó de esta asamblea de los BRICS con una videollamada. Porque para mí, bueno, obviamente se estaban cubriendo de no hacer un papelón de ir para que después no lo acepten. Sin embargo, apenas se anunció, Cancillería salió a celebrar, Alberto Fernández y todos los funcionarios en general también, aunque como quien dice, esto fue algo que entró por la ventanilla de sorpresa. Nadie esperaba que esto fuese a suceder. Yo creo, y se ha hablado mucho del rol que tuvo en todo esto Lula da Silva, y también se habló de India, que ha tenido una posición de apoyo hacia esta petición de Argentina. Para mí esto es una muestra de que, bueno, hay una confianza posible a que Argentina, digamos, no arranque para el lado que ellos no quieren. porque, ¿qué han dicho tanto Javier Milley como Patricia Bullrich en estos últimos días? Como han empezado todo a exhibir, porque se tienen que empezar a diferenciar para perspectiva de las elecciones de octubre, Javier Milley fue bastante claro en el sentido de que dijo, vamos a romper toda relación, no solo con los BRICS, sino con China en general, porque no hacemos negocios, no queremos tener vínculos con comunistas. Así en estos términos lo dijo Javier Milley. Y Bullrich tomó una prédica similar y a eso le agregó, que también lo dijo expresamente Javier Milley, los dos han dicho que el alineamiento internacional que tiene que tener Argentina tiene que ser con Estados Unidos e Israel, de modo explícito. Bueno, esto es una cuestión que, como se ve, ya excede lo económico y ya estamos hablando de un plano geopolítico. Preguntas que uno puede hacerse en relación a todo esto, porque las críticas le han llovido a ambos candidatos y ambos candidatos han tenido que hacer declaraciones similares después incluso de esta presentación que tuvieron entre el jueves y viernes pasado cada uno. Me estoy refiriendo a Javier Milley y a Patricia Bullrich en este Summit of Américas, o sea, ir a hablarle a los grandes empresarios que tienen intereses en Argentina, norteamericanos y otros. que fue, no, 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 bueno, no vamos a suspender los negocios, lo que vamos a suspender es nuestra participación política, pero los negocios los vamos a seguir sosteniendo, con China y con quien sea. Claro, es un suicidio salir a decir que se va a suspender a sabiendas de que Argentina hoy, el grueso de sus exportaciones y gran parte de sus exportaciones son precisamente con China, y ni hablar de que obviamente hay vínculos... Y Brasil. Brasil. Brasil, por supuesto. Y China. Por supuesto, es nuestro principal comprador y vendedor. Los dos socios más importantes de Argentina son Brasil en primer lugar y China en segundo lugar. O sea que romperíamos con el mundo. Y nos quedaríamos colgados de no sé qué. Porque a todo esto, a ver, hay algo que es básico de lo que son las relaciones económicas internacionales, que es cuando los países se vinculan entre sí, se vinculan en general el comercio entre países existe cuando hay una equidad si se quieren las demandas de un país, de lo que le puede ofrecer uno al otro, ¿no? Los términos del intercambio que se dan, que en general la idea es que sean mínimamente complementarios. ¿Qué tiene Argentina, y eso la historia no lo demuestra, de que en los últimos por lo menos 40, 50 años, ¿qué Argentina le pudo vender a Estados Unidos como recurso estratégico, digamos, producción local, más allá de lo que son, obviamente, minerales y demás? Pero, digamos, la producción argentina está, digamos, no tiene sentido para Estados Unidos porque Estados Unidos tiene cubierto precisamente todo lo que Argentina produce, petróleo, gas, industria frutícola, maíz, harina, lo que vos quieras, Estados Unidos ya lo tiene, ¿no? O sea, no es estratégico para Argentina vincularse con eso y es muchísimo más estratégico como lo viene siendo y en este sentido, digamos, hasta incluso la administración de Macri tuvo que sentarse y hacer negocio con los chinos porque eran un montón de dinero que se ganaba con eso, digamos, sería un suicidio económico pensar, estamos hablando por supuesto en términos país, en términos de relaciones de fuerza y todo esto sería un suicidio que Argentina a sabiendas de que Argentina cada vez es un país más primarizado en términos de lo que es su producción porque lo que es a nivel industrial cada vez carecemos más de todo eso, el desarrollo que tiene Argentina es particularmente para lo que son la industria primaria, lo que se llama también commodities y demás, sería un suicidio que Argentina quede por fuera de eso como país y no a partir de ahí ya, no sé, pasaríamos a ser un país no sé, que se vende a sí mismo y no sé qué sería, sería un suicidio. De todos modos, después, bueno, como dije, ¿no? Mucha de esta gente ha terminado diciendo que no hay que sentarse a ver, vamos a estudiar los casos y bla, bla, pero está dejando a las claras cómo son los alineamientos que se quiere tener. Sin embargo, para pensar, Masa ha dicho en estos mismos lugares de que obviamente que esto sería un suicidio, es más, él dijo, le pido a los empresarios que por favor se pongan a hacer la cuenta del almacenero y se den cuenta de que el negocio está por acá y esto nos deja pensando porque en el medio de todo esto vinculado, se ha hablado mucho tanto Millet como Bullrich de que básicamente su agenda es de privatización de todo, de la salud, de la educación, ¿no? de lo que son las jubilaciones y ¿qué ha pasado con Masa? Masa, yo creo que ha tenido algunas expresiones vinculadas a esto que han sido no de la del rechazo específico a esto sino que se puso a hablar de que él preferiría avanzar a un sistema mixto y acá es donde me parece que tenemos que llamar la atención a todo esto porque digamos haciendo circular los cucos, ¿no? Millet y Bullrich en realidad estamos hablando a vamos a tener que discutir probablemente cómo van a ser las condiciones de los convenios colectivos de trabajo vamos a discutir una posible reforma laboral que incluya particularidades mixtas vamos a ver lo que son las jornadas si pasamos a un sistema de 10 horas de 12 horas vamos a ver qué pasa con la salud Masa ha dicho que tanto la salud como la educación para él tiene que ser algo mixto habló de que la universidad debería avanzar progresivamente a una situación arancelaria entonces más allá que después se la agita de que el Estado tiene que tener un rol rector y de garantía y bla 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 digamos la discursividad que quiere sostenerse en una lógica digamos peronista sin embargo sin embargo hacer bailar a estos cucos por delante digo tanto a Bullrich como a Millet les sirve como contexto para después como entre comillas tirar un bueno pero tampoco podemos volver a lo de antes vamos a algo intermedio ¿no? y ahí es donde creo que está la parte de la trampa de todo esto ¿no? vamos directamente si llega a ser que bueno obviamente el que gana es Masa no vamos a ir a un sistema con un Estado presente ¿no? y central sino que vamos a tener un Estado que en todo caso va a hacer algunas contribuciones particulares en ciertos aspectos y el resto probablemente quede librado al mercado así que digamos yo creo que la trampa está atendida algo de esto ya lo venimos diciendo en programas pasados yo creo que se les complicó un poco la jugada a la derecha porque a Millet hace bastante de las paso yo lo veía como una exploración largamos a este personaje con el discurso que conocemos a ver hasta dónde podemos correr la opinión pública a la derecha pero un poco era eso empujar para allá empujar para la derecha a los demás candidatos pero la gran sorpresa fue que no solo que corrió los demás candidatos y las ideas y las propuestas más a la derecha sino que ganó las elecciones entonces está la expectativa que es posible que ganen las elecciones pero con el programa de Millet todo el mundo sabe que es imposible que funcione en la Argentina con las medidas que propone Millet que propuso hasta bueno hasta el día que ganó las elecciones la Argentina en tres meses cuatro meses estalla y eso lo sabe Roque Fernández lo sabe Carlos Álvarez lo sabe Darío Einstein el hombre del Black Rock Black Rock que siempre lo nombra Horacio Rovel es 7 billones de dólares entonces están rebobinando y este por supuesto que van a hacer un corrimento bien a la derecha de la política pero sin las exageraciones para la pantalla que hace Millet si de hecho un comentario breve si hace poquito creo que fue el domingo o el sábado Millet y lo entrevistaron no sé si fue en la nación más o en América 24 en uno de estos canales y le preguntaron bueno entonces ¿cómo venimos con el tema de dolarización y de bueno todos sus proyectos y él dijo no, no, no yo estoy hablando de un plan que va a llevar entre 30 y 50 años estábamos hablando de un plan que él decía que se implementaba prácticamente al otro día de su asunción y como de repente para mí ahí es como bueno, bueno volvemos al famoso teorema de Baglini que se usa que se menciona en la ciencia política cuanto más cerca el candidato está de posiblemente llegar a la presidencia de repente empieza a bajar un poco el nivel de las declaraciones y de hacerlo plausible ahora cuanto más lejos está más explosivas son las declaraciones y la radicalización de las propuestas ahora de repente me parece como que empezamos a ver a un Millet calmo que no estalla a un Millet que es reflexivo y que empieza a hablar de que no son primera, segunda, tercera y cuarta generación para pensar las reformas empieza a aparecer un Millet razonable y progresivo claro así que bueno yo creo que todavía queda mucho por ver desde el punto de vista más teórico pero histórico práctico o sea que ha existido en los últimos 200 años de capitalismo en el mundo digamos que salvo Estados Unidos salvo Estados Unidos que tuvo una economía muy pujante desde prácticamente de su fundación ya en 1816 una potencia donde la libre empresa marchaba a ritmo desaforado el resto de los países del mundo el resto de los países del mundo incluso incorporamos ahí a Inglaterra se desarrollaron con la presencia activa del Estado el Estado no fue no dejó dejó hacer libremente el juego de las empresas no, no eso pasó solo en Estados Unidos pero aún en Estados Unidos el eje del desarrollo de la economía de Estados Unidos desde 1816 hasta terminada la primera guerra mundial cuando alcanzó la hegemonía económica en el mundo fue un país proteccionista el Estado de Estados Unidos protegía las empresas no fue no no se basó en el libre juego del mercado el Estado fue proteccionista entonces cuando primero Inglaterra y después Estados Unidos alcanzaron la cima cuando dominaban el mundo decían bueno libre mercado para qué para ellos poder dominar mejor al resto de los países del mundo que no tenían su nivel y los demás países que pudieron descontar un poco la brecha que había entre Estados Unidos e Inglaterra todos 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 los países europeos Japón Corea etcétera lo hicieron tomando medidas proteccionistas lo del libre mercado es solamente una concepción ideológica para beneficiar a un grupo de empresas y a los países que dominan el mundo esa es la realidad del liberalismo pero claro nos han ganado la batalla ideológica porque nosotros tenemos muy pocos medios de comunicación y los que han defendido una concepción distinta han defleccionado porque no fueron consecuentes con su discurso la gran derrota del progresismo argentino del kirchnerismo es que no defendió sus propias banderas sino que abrió banderas y bueno entonces el enemigo de derecha que dijo ven que tenemos razón y claro así estamos hoy de derecha de derecha de derecha de derecha Gracias.